Jugar online en el avión. En ocasiones, sentimos que son muy agotadores los viajes en avión, ya sean por negocios o por vacaciones, hay distancias que son muy largas y atravesarlas resulta muy cansado y más cuando tenemos que estar tantas horas sentados, pero pensando precisamente en este problema, entre el año 2012 y el 2017, estará disponible un nuevo modelo de avión que contará con lujosas y prácticas salas de casino que sin duda hará que todos estos viajes sean más cortos. Y de hecho, tendremos más ganas de seguir viajando, ya que todos somos conscientes de la diversión que brindan los juegos de casino, esta medida ya está aprobada por las autoridades correspondientes y solo falta esperar que el proyecto esté terminado. En principio es una posibilidad pero si este primer avión resulta tener éxito, se estaría tomando muy en cuenta la opción de la construcción de un casino aéreo. Esto sin duda vendría a revolucionar todo lo que es hasta hoy el mundo del juego, ya que se estaría ofreciendo un nuevo servicio en el que ya se muestran muchos interesados en participar ya sea como inversionistas o como futuros clientes de estas instalaciones. La verdad de las cosas es que sea por una estrategia de mercado de la línea aérea o pensando en la comodidad de los pasajeros esta medida es una de las innovaciones más prácticas y sin lugar a dudas de las que tendrán más aceptación en los últimos años. Era muy difícil pensar en un casino volador pero ahora está a la vuelta de la esquina esta opción así que podemos ser testigos de la importancia que están teniendo los juegos de casino online en el mundo y la vida actual, y nos hace pensar que hasta qué punto llegará la popularidad de este fenómeno del juego. Lo único que podemos asegurar ahora es que dentro de poco podrás jugar mientras haces tus viajes. Más noticias de poker en